Eres mi reina, mi ángel, mi muñeca, mi consentida Caiste del cielo para darle vida a mi vida Que es que lo eres todo para mi, solo tu me motivas Solo tu me que haces pensar cosas positivas Mi reina, presta mucha atención Lo que eres todo para mi, no sabes cuando te amo Mis celosas hermosas, me encantan tus reclamos Cuando tenemos problemas lindos, como arreglamos Nadie se imagina lo muy bien que la pasamos Cuando nos abrazamos y caminamos de la mano Que hemos hecho cosas juntos, que nunca imaginamos El sexo no lo es todo, aquí de queso claro estamos Y cuando peleamos con un beso nos reconciliamos Eres tan única, tan tú, y eso me fascina Que este amor es puro y verdadero, no se contamina Princesa no está sola, este hombre contigo camina Que estaremos para siempre, que esto nadie lo termina Tú que yo lo foré, pergunto por la eternidad Que estoy seguro que este amor nunca se va a acabar En un futuro formaremos un hermoso hogar Y si otra mujer voy a amar, ella te dirá mamá Y es que te amo, como que en estos tiempos no se ama Sé que vivo metiendo que el pie, por eso me reclamas Me has enseñado algo valioso, mi hermosa dama Y es que los problemas no se solucionan en la cama ¿Sabes algo? Mi reina, tú que eres mi bendición Para componer, eres mi inspiración Te amo con todas las fuerzas de mi corazón Lo que eres todo para mí, eres mi motivación No encuentro las palabras como agradecerte Ni mucho menos hechos para convencerte De que te quedes a mi lado siempre, para siempre No te imaginas el miedo que tengo de perderte Has llegado que a mi vida haga llenarla de alegría ¿Quién imaginaría que yo me enamoraría? Vivo pensando en ti, de noche y de día Si te llego a perder yo no sé lo que haría Estoy seguro, muy seguro de que moriría Un golpe tan fuerte que yo no resistiría Sé que todas las fuerzas las perdería Porque te amo y gracias a ti estoy en pie todavía Mi reina, simplemente sepa que la amo Cuando no que estoy contigo, me desoriento Me desenfoco, me siento un hombre muerto Eres la mejor novia que estoy orgulloso y contento De compartir contigo mis mejores momentos Por eso te cuido y todos tus detalles valor Sobra decirte que te quiero, te amo y te adoro Tú la mejor compañía, gracias a ti no estoy solo Eres la mejor novia, sí, la mejor en todo Charly Wex El de la rima de oro Pensamientos, sentimientos y vivencias La forigraf B.S.P. de mixtape A.K.A. el de la rima de oro El de la rima de oro El de la rima de oro Gracias por ver el video.